Amigos y amigas, con ustedes nuevamente el profe Chao acá para ayudarte con las matemáticas. Hoy trabajaremos la parte de la geometría. La clase pasada hablábamos sobre problemas con ángulos, ¿cierto? Esta clase vamos a trabajar con las rectas paralelas y secantes, las cuales van a ser muy útiles para la resolución de muchos ejercicios, ¿sí? Vamos recordando qué cosa es una recta paralela. Rectas paralelas y rectas secantes. ¿A qué le llamamos rectas paralelas? Se le llama rectas paralelas aquellas rectas que nunca se van a cruzar. Mírenme, por ejemplo, acá tengo dos rectas paralelas, las cuales nunca se van a cruzar, ¿sí? Ya, muy bien, hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Rectas paralelas. También no necesariamente pueden estar así, pueden estar en forma, ¿cómo? No, vertical también, ¿ah? Miren, ahí tenemos nuestras rectas paralelas en forma vertical. También tenemos aquí en forma horizontal, en la cual vamos a trabajar muy bien. También lo podemos tener en forma oblicua, ¿no? Ahí está, ¿ve? Pero rectas que nunca se van a cruzar. A esas nosotros le llamamos rectas paralelas, ¿sí? Y ahora, ¿qué cosas son las rectas secantes? Las rectas secantes son aquellas rectas que se cruzan y tienen un punto en común, ¿no? En este caso, miren, acá tengo rectas secantes, ¿no? ¿Ven? ¿Por qué? Porque estas rectas se cruzan y tienen un punto en común. ¿Te las cuento o no? ¿Ah? Un punto en común. Entonces, aquí tenemos la simbología de rectas paralelas y aquí de las rectas secantes. Para que te vayas dando cuenta, vamos por aquí. Por ejemplo, aquí en la puerta tenemos, miren la imagen, como si esto fueran rectas, ¿no? Aquí, y están en forma paralela. Aquí también tenemos en la pared de rectas paralelas. ¿Te das cuenta o no? Ah, aquí también, ¿ven? En la ventana, igualito, tenemos rectas paralelas. ¿Te das cuenta o no? Bien, entonces, y si observamos, ¿dónde encontraremos rectas secantes? Nos vamos por allá. A ver, nos vamos por acá. Aquí nos vamos. Y aquí vamos a encontrar rectas secantes. Mira, ahí está, las rectas secantes. ¿Qué tal? Las rectas secantes. Muy bien. Recordando todo eso, entonces, nosotros vamos a trabajar muy bien el tema de rectas paralelas y rectas secantes. ¿Estamos ahí, amigos? Muy bien. Ahora, aquí vamos a mezclar las rectas paralelas con rectas secantes. Veamos el siguiente gráfico. Por ejemplo, aquí tenemos dos rectas paralelas, la cual está siendo cortadas por una secante a ambas rectas paralelas. ¿No? ¿Se acuenta o no? A ver, aquí corte en este punto y aquí también corte en este punto. Tenemos dos rectas paralelas cortadas por una secante. ¿Estamos ahí? Bien, aquí vamos a trabajar mucho sobre los anglos. En secundaria se habla de mucho sobre anglos conjugados internos, conjugados alternos. No, nosotros vamos a trabajar de una manera, como es para los de primaria, de una manera más sencilla para que vayan comprendiendo cómo se trabaja las rectas paralelas con una secante. Miren, aquí es sumamente facilito. Miren, miren, aquí. ¿Qué pasa si a este ángulo yo, por ejemplo, le pongo M? ¿Sí? Este ángulo M. ¿Vamos a estar ahí? Si este ángulo es M, vamos a ver, imaginar que esto fuera como un ascensor, ¿sí? Como si esto fuera un ascensor. ¿Vamos a estar ahí? Es como si esto fuera un ascensor. Aquí tenemos M. ¿Y qué vamos a hacer? Como si estaría bajando. Miren, ¿ven? Y llega acá. ¿Cuánto vale esto? M también. Miren, ¿ah? Es como si estuvieras bajando, ¿no? Como un ascensor. ¿Ven? M. ¿Qué significa? Que esta esquina es igual a esta esquina. ¿Por qué? Porque tiene la misma medida del A. ¿Constante o no? ¿Sí? Ahora. Ahora vamos a ver acá. Dígame. Aquí uno de aquí que tengo M acá al frente o su opuesto, perdón, su opuesto para que me entienda, el opuesto, tiene la misma medida, ¿no? Es como si ese ángulo que tengo así lo estuviera girando. Miren, ¿ah? Es como si el ángulo que tengo aquí, ¿ya? El ángulo que tengo acá lo giro y coincide muy bien con este ángulo. Entonces, si esto es M, esto también vale M. ¿Estamos ahí o no? Vale M. A ver, observa, 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 igual acá. Esto es como si fuera un ascensor. Vamos bajando. Y que digo que esta esquina también vale M y te darás cuenta que por opuestos también vale lo mismo. No te olvides eso nunca, ¿sí? Que cuando están opuestos son la misma medida. Ojo, y como son paralelas, es como un ascenso, miren. Como son paralelas. Ven, ¿te das cuenta o no? Como son paralelas, aquí vamos a hacer con el uso de otras reglitas para que se den cuenta. Miren, vamos a hacer así, ¿ya? Para que te des cuenta. Miren cómo estamos trabajando con las reglitas. Está ahí. Y bajamos. Bajamos, bajamos. Y coincide, ¿te das cuenta o no? El ángulo ahí a trabajar. ¿Qué tal? ¿Fácil o no? ¿Sí, no? Fenómeno. Excelente. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar con el otro ángulo de aquí. Que tenemos que trabajar. Este de aquí. Si a este le doy un valor N, por opuestos, ¿cuánto valdrá? N. Muy bien. Ahora, dígame. Esto de aquí, que está acá a la esquina, este ángulo. Aquí este ángulo, perdón. Aquí este ángulo que tenemos. Si nosotros lo trasladamos, ¿es igual a este ángulo o no? ¿Es igual a este ángulo o no? Sí. Son I. Igual. 7 es N. Esto también vale. N. Y por opuestos, ¿cómo son? Iguales. Para que se den cuenta, vamos a usar, como antes habíamos hecho con las reglitas. Vamos a ver. Aquí. ¿Ven? Ahí está, ¿no? Vamos allá. Y lo único que es trasladamos y te das cuenta que es la misma medida. ¿Qué tal? ¿Ven? Con el uso de las reglitas podemos demostrar que ambos ángulos son I. Muy bien. Ahora, esto es referente a dos rectas paralelas cortadas por una secante. ¿Para qué te estoy enseñando? Porque los problemas que vamos a hacer, vamos a hacer traslaciones, ¿sí? De los ángulos para poder hallar los valores. A ver. Aquí tenemos dos rectas secantes, ¿no? A ver. Si esto vale M, ¿qué hemos dicho? Por opuestos, esto también vale M. A ver acá. Si este ángulo vale A, por opuestos, esto tendrá la misma medida. ¿Estamos ahí? La misma medida. ¿Estamos ahí o no? Muy bien. A ver. Con toda la explicación que les he dado de las rectas paralelas con secantes y dos secantes, podemos ir tratando de resolver los siguientes problemas. ¿Estamos ahí? A ver. Observen. Vamos a usar las reglas para que ustedes se den cuenta lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, este ángulo X, ¿no? El ángulo X, ¿sí? Si yo bajo, ¿qué tengo acá? ¿Lo mismo o no? ¿Es lo mismo o no, amigos? Claro, es lo mismo. ¿Ven? Entonces, aquí, como son rectas paralelas, me ayuda bastante el trabajo. Y diré que este ángulo de aquí que tengo aquí, que es X, es igual a este ángulo de aquí, que es X. ¿Te acuerdas o no? ¿Qué más sabemos? Exacto, como son opuestos, ¿no? Son opuestos, significa que X vale 65 grados. X vale 65 grados. A ver, a ver el siguiente ejercicio. Nos damos cuenta aquí, por ejemplo, ya, vamos a usar las reglitas para poder trabajar tranquilamente. Vamos a ver, vamos a ver, a ver, trabajamos aquí, ¿ven? ¿Está bien? Ahí está 78, ¿sí o no? Ahí está 78, ¿no? El ángulo 78, observen. Vamos a trabajar, como son rectas paralelas, me ayudó bastante. Vamos a trasladar. Y, uy, 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 de nuevo, de nuevo. Vamos, vamos, vamos. Si podemos. A ver, ¿te das cuenta? Y si yo traslado, llegaré a este ángulo coincidente. ¿Te das cuenta o no? Eso es lo bueno de trabajar con rectas paralelas y con la secante, ¿no? Entonces, si este ángulo valía 78, este ángulo de acá también vale 78. Y ustedes dirán, profe, ¿y ahora cómo hallamos X? Recontrafácil, amigos y amigas. ¿Por qué? Porque al juntar X y 78, hemos formado un ángulo llano que vale 180 grados, ¿cierto? Hemos juntado un ángulo llano que vale 180 grados. ¿Qué significa? Que X más 78 es igual a 180 grados. ¿Estamos ahí? Dirás que X vale 180 grados menos 78. Vamos a restar, X sería 102 grados. ¿Estamos ahí o no? Fácil. Perfecto. Sencillito, ¿no? Muy bien. Sigamos aquí. Vamos trabajando con los ángulos, ¿no? Muy interesante esta propuesta de nuestro nuevo tema para muchos. Y se puede aprender rápido, ¿ah? No es nada complicado, ¿eh? Usamos nuestras dos reglitas para que nos ayuden. Ahí está. Esto vale X. ¿Qué pasa si yo, como es paralela, continúo, ¿no? Continúo ahí. Ahí, 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 ahí. Llegamos. ¿Coincide o no? Miren. Si desean lo pueden hacer así también, ¿ah? Ahí está X. Llega la paralela. ¿Llega X o no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa? Que aquí nosotros tenemos que si este ángulo vale X, este ángulo de acá también vale X. ¿Sí o no? Fácil. Muy bien. Ah, algunos ya me dijeron, ah, me están soplando la respuesta. Muy bien. ¿Qué hemos formado acá? Un ángulo llano de 180 grados. ¿De 180 grados o no? Muy bien. Entonces diré que X más 70 grados es igual a 180 grados. X vale 180 grados menos 70 grados. X valdrá 110 grados. Así de facilito, ¿ya? Vamos a encerrar la respuesta. Ahí. Muy bien. Acá tenemos el siguiente ejercicio. Me pide también hallar X. Muy bien. Vamos a poner nuestro, nuestras medidas ahí para que puedan trabajar. Miren, aquí voy a trabajar, por ejemplo, con 140, ¿no? ¿Sí? A ver. Observen, ah. Miren lo que voy a hacer. O vamos a ponerlo así más fácil con el otro, la otra reglita para yo poder manipular de una manera más sencilla. Ahí está, ¿ves? Si vemos, ahí está 140, ¿no? Aquí 140, ¿sí? Ahí está 140, ¿no? Subimos en forma paralela. ¿Y coincide ahí o no? ¿Coincide o no? De nuevo. A ver, a ver. De nuevo, de nuevo. Uy, ya se está borrando también. Muy bien. 140, subimos y coincide exactamente ahí, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos que ir mejorando cada día para ir enseñándote más técnicas en las matemáticas, ¿no? Muy bien. Aquí es la recta 11. Muy bien. A ver. ¿Qué dijimos? Que este ángulo vale 140. Y este ángulo, ¿cuánto vale? También vale 140 grados. ¿Cómo son? Opuestos. Esto significa que X vale 140 grados. Así de sencillito, ¿no? Muy bien. Ojalá te haya servido este pequeño tutorial que lo hacemos de todo corazón para ustedes. Y sea mejor tu aprendizaje. Nos vemos.